¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar haciendo un casa vs casa de Lina vs Sela. Así que antes que nada quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo que están esperando. Si les gustan estos videos, dejen su like si quieren más casa vs casa. Si quieren más casa vs casa de un solo color, dejen su like ahora mismo. Suscríbanse también al canal. Y hablando de suscribirse también, no olviden suscribirse a mi otro canal que es Lina Vlogs. Así que vayan a suscribirse, ahora mismo ahí subo un montón de videos en la vida real. Y estoy subiendo dos videos por semana, así que vayan ahí y chequen los últimos videos. Y ahora sí con todo esto dicho, esta casa es la que voy a usar. Esta naranja porque nunca la usé. Y esa es la que voy a decorar en este casa vs casa. Así que empecemos. ¡Hola chicos! Soy Lina y Lina me ha retado un casa vs casa. Vamos a hacer la mejor casa rosa del mundo. Así que empecemos. Lo primero es elegir una parcelita. Y yo no sé cuál voy a elegir. Esta que está en el campo y se ve re cute. ¡Ay! Pero solo tengo una casa. Yo no quiero construir esta casa tan pequeña. Creo que vamos a tener que ir a la tienda. Porque es mi primera vez en Toca Boca. Así que ya puedes ir dejando tu like. Y vamos a comprar esta. Porque tiene piscina. Vamos a empezar por la cocina. Que es lo primero que tenemos ni bien entramos a la casa. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? Primero con la nevera. Tengo ya la idea de cómo quiero hacer la cocina. Quiero esta nevera y la voy a poner lo más contra la pared posible. Ahí estamos. Ahora vamos a buscar los muebles de cocina. Y en esto, como les dije, esta va a ser una cocina comedor. Entonces tenemos que poner también una mesa. Así que voy a recurrir a la táctica de mi vieja amiga, la mesada. ¿Cómo se llama esto? La barra. Ahí está. La barra. Entonces, tenemos acá este mueble de cocina que es el que vamos a dejar. Y después vamos a usar esto. Que esta barra, perdón, no es del juego que es esta misma... O sea, combina con otro mueble mejor. Pero tiene los mismos colores. Tiene marrón y tiene blanco. Así que yo lo voy a dejar así. Y creo que le da una buena onda. Porque en esta como que es marrón por arriba y blanco por abajo. Y en esta es blanco por arriba y marrón por abajo. Entonces creo que combina bien. Aunque creo que va con este mueble en realidad. Pero bueno, lo podemos combinar como queremos. Así que lo que voy a hacer ahora es ponerle banquetas. Así que vamos a bajar y quiero encontrar estas banquetas. Vamos a poner tres de estas banquetas por acá. Y una... Ustedes saben lo que voy a decir. Una planta. Me encanta poner plantas en todos lados. De hecho, acá en mi estudio tengo una planta. Y una planta bastante grande. Voy a buscar una planta. Esta. Esta la vi. Y era como un freno en todo. Ya encontré mi planta. Ok. Ahora, quiero poner alacenas. Pero también tengo un problema con las alacenas. Mi problema con las alacenas es que me molesta que no vengan de varias. Tipo, que no vengan varias alacenas unidas. En el sentido de que te viene un solo gabinete. Así, solito. ¿Entienden? Y si pongo otro al lado, no quedan bien. Porque queda uno más arriba que el otro, separadas. Entonces, lo que se me ocurrió hacer es... ¿Por qué no pongo de estos? Como simulando que son alacenas. Así que voy a poner uno por acá. Y el otro lo más pegado posible a esto. Y creo que puede quedar bien. A ver. Ahí. Vamos a ver. Tengo que sacar ahí. Me gusta. Me gusta como queda. De hecho. Así que ahora lo que vamos a hacer es ponerle cosas. Vamos a venir acá a la parte de utensilios de cocina. Y creo que les voy a subir un poco ahora que lo pienso. Para que queden como al borde de lo que viene siendo la nevera. Voy a juntarlas lo más que se pueda. Hasta que no me deje más. Tengo miedo de moverlo y que ya no me deje más. Ahí está. Ok. Listo. Y ahora lo que voy a poner es cosas encima. Bueno. No sé si cosas encima. Esto va a ir por debajo. Sí. Esto va a ir por acá. Para que tengamos algunos utensilios de cocina. Creo que la planta... Sí. Está bien. Le iba a poner como más acá, más adelante. Pero no. Me parece que está bien ahí. Y ahora vamos a poner... Estoy buscando algo que sé que está por acá. Pero no lo encuentro. Tiene que estar por arriba, me parece. Recuerzo haberlo visto. Sí. Estaba arriba del todo, de hecho. Acá está esto. Y abajo vamos a poner ahora un par de cosas tipo tacitas. Tacitas y así. Así que me voy a ir para abajo. Acá está. Y acá está todo el set de juegos blanco. Así que vamos a poner eso. Vamos a poner un tazoncito más chiquito por acá. Y una taza. Y ahora lo único que nos falta es la iluminación. Así que vamos a la parte de iluminación. Y voy a poner una lámpara que ya sé cuál quiero. Y quiero esta. Vamos a ponerla acá. Es una lámpara bastante grande. Ilumina todo bien. Así que creo que con eso tenemos nuestra cocina terminada. Ok, esta es una habitación. Esta va a ser la cocina. Esto va a ser el salón. Que obvio hay que pintarlo de rosa. Vamos a ver aquí. A lo mejor le podemos poner como un color muy oscuro. Este va a ser el salón. Y luego tenemos nuestra super piscina que me encanta. Pero esto ya lo veremos después. De momento yo creo que empezaría con el salón. Me parece como lo más importante de una casa. A ver, yo quiero sofá. Pero no lo quiero rojo. No lo puedo tellir. No way. Creo que también voy a tener que comprar sofás. Es que no tengo nada. Es mi primera vez en Avatar Wall. Y no hay muchas cosas rosas. Así que vayamos a la tienda. Ok, el más rosa que he comprado hasta ahora se llama apartamento arcoiris de neón. No quiero el apartamento. Quiero todas estas cosas super bonitas. Así que las vamos a comprar ya. Nos movemos de habitación. Vamos para el baño. Y para eso vamos a ir a esta sección. Lo que quiero hacer es poner acá una... Creo que voy a seguir con la misma línea que estaba en la habitación anterior. Que es como medio colores madera y colores así claritos. Vamos a poner esto por acá. Y después de inodoro vamos a poner este. Sí, vamos a poner este por acá. Y ahora lo que voy a poner es la bañera. Me encantan las bañeras. No sé por qué. No es que me encanten las bañeras. Me encanta esta bañera de acá. Entonces siempre pongo la misma bañera en todas las casas. O sea, parece que no hay otra cosa. Pero es que me encanta esta bañera. No sé por qué. No lo entiendo. No lo sé. Y ahora lo que voy a hacer es poner un mueble. Estos. No, este gigante. Ese no. Ese no. Este acá. Me parece que con esto seguimos muy bien la línea de la habitación anterior. ¿Por qué? Porque quiero que estas habitaciones se vean como medio en la misma onda. Porque después viene la habitación violeta que va a ser nada que ver. Después viene mi habitación que va a ser nada que ver también. Entonces quiero que al menos algo de coherencia tenga la casa. Que la cocina y el baño vayan con la misma onda. Y de repente el resto de la casa va a tener una onda totalmente distinta. Pero bueno. No importa. Yo ya se los avisé. No va a tener nada que ver el resto de la casa con esto. Vamos a poner acá lo que me encanta. Que es esto de piedritas. Y como estamos muy cerca del... Del coso. ¿Cómo es que se llama? Del fin de la pared. Ahí. Y no me va a dejar ponerla grande. Vamos a poner dos de estas chiquititas. Perfecto. Ahora necesito un espejo. Vamos a poner un espejo. Y el que quiero es este. Ahí estamos. Y ahora lo que tengo que hacer... Me parece que este lo voy a poner bastante más abajo. Lo voy a poner de hecho a la misma altura que vaya a estar el... El coso. ¿Cómo es que se llama? El espejo. Ahí. Me parece que ahí está bien porque quedan como a la par. Y ahora tenemos que poner cosas de baño. Claramente acá. Así que voy a buscar en esta parte. Y voy a sacar esto porque si no me puede traer problemas a la hora de poner algo en este primer estante. Vamos a buscar unas bath bombs. Las vamos a poner por acá. En el segundo. Vamos a ver. ¿Qué podemos poner? Podemos poner esto. Vamos a poner también esto. ¿Es casualidad de que sea todo rosa lo que estoy poniendo? Tal vez sí. Tal vez no. No lo sé. Vamos a poner... ¿Saben qué me olvidé de poner? Acá. También estoy agarrando toallas rosas. No, les juro que esta vez sí que no fue a propósito. Todo lo anterior había sido a propósito, pero esto no. Vamos a poner ahí un par de toallas. Perfecto. Y también vamos a poner por acá esto. Es necesario. Así que hay que ponerlo. Después, ¿qué más podemos poner? Vamos a poner esto de jabón por acá. Y encima, en la parte de arriba, lo que voy a hacer... Bueno, esto ya lo puedo devolver a su lugar. Es poner alguna cosa de estas que vienen como de a muchos. No sé si me explico. A ver. Esto. ¿Entienden? Poner algo así. Como por ejemplo esto. Ahí está. Raro que esta vez no quise poner una planta en el baño. Generalmente siempre pongo en las casas, aunque sea una plantita chiquitita. De estas que van en estantes, pero esta vez dije... No. No hace falta. Y vamos a poner una lámpara. Que la lámpara que quiero es una lámpara que está separada en tres lamparitas. Así que esperen que lo encuentre. Que creo que está encima, abajo de todo. Así que hasta que la encuentre puede pasar. Un segundito. Yo creo que nos estamos acercando a la lámpara. Y la voy a poner justo encima del inodoro. Acá está. Acá. ¡Pum! Justo encima del inodoro. No era broma. Justo encima del inodoro. Paren, porque me quedó más baja de la cuenta. Ahí está ahora sí. Y se veía como que no colgaba de ningún lugar. Y acá tenemos ya nuestro baño. Así que esto es nuestra cocina. Esto es nuestro baño. Y ahora llega el momento del salón. ¡Vamos a ello! ¡No me lo puedo creer! ¡Hay un cojín de un donut! Vale, evidentemente necesito esto en mi vida. Creo que esto es para el gato, porque lo veo muy pequeño. Y vamos a utilizar todos los rosas que nos da. Tenemos este sofá. Tenemos ese cojín. Y tenemos esto. Y ahora lo vamos a organizar, ¿vale? A ver. Ay no, tengo que darle aquí para organizarlo. Es que soy nueva, güey. A ver, yo pondría este sofá acá. Como aquí. Luego pondría el puff cerca del sofá. Y esto lo pondría acá, ¿no? En plan, te sientas aquí en lo alto. Aquí le ponemos ahora una plantita. Y este puff aquí. Y también tendremos que tener como una mesita de centro. O algo así. Hay una caja de arcoiris. Vale, a ver. Mesita de centro es lo único que no va a ser rosa. Pero bueno, de madera también queda bonita. Vamos a ponerlo como más así. Y aquí este puff. Y ¿saben qué? Vamos a poner otro. Porque podemos, güey. La plantita. Ay, la plantita de la llamita. Es súper bonita. Aunque esta palmerita también pega mucho a esta casa. Pero no, me quedo con la llama. Esto es una llama, ¿no? Dejen en los comentarios que creen que es esto. Va quedando, va quedando. Ok, le vamos a poner también luces. Ay, es todo bien bonito. A ver, lo primero que vamos a poner es esto. Yo creo que aquí puede quedar muy bien. Y también vamos a poner aquí una velita. Y aquí otra velita. Uy, y este cactus vale, ¿vale? Porque esto es rosa. Así que el cactus se puede poner. ¿Qué más tenemos? Tenemos hasta globos. Vale, pero todavía no hemos montado una fiesta. Ay, le podemos poner hasta cojines. Miren qué bonito. Y podemos poner este jarrón acá. Mira, ponemos una vela aquí, otra acá. Y aquí el jarrón. Ay, muy bien. Va quedando nuestra casita, poco a poco. Yo creo que de momento el salón ya sí está quedando bonito. Aunque a lo mejor le cambie los colores de la pared. Porque en el pack que acabo de comprar venían colores nuevos. Miren este. Este es súper bonito. Este le pega muchísimo más. Vale, entonces a la habitación. Vale, esto dijimos que era la cocina. Y se va a quedar así porque me gusta. Y a la habitación le voy a poner el arcoiris. Porque se cuenta, también tiene rosa, ¿no? Y ahora la vamos a decorar aún más rosa. Pero yo creo que cuenta. Vamos a ver los suelos. Ahora sí que tenemos un suelo rosa del todo. Y lo vamos a poner. Dios mío, esto es una explosión de rosa que ni yo me la creo. Ok, vamos a mantener el suelo marrón. Porque me parece que poner tanto suelo rosa es too much. Ok, vamos a decorar la cocina. Ay, acabo de darme cuenta que hay cosas de videojuegos. No, no, aún no hemos terminado el salón. Podemos poner cosas de videojuegos en el salón. Hmm, no sé. Vamos con la habitación. Es lo que más ganas tengo de decorar. A ver, ¿qué cama me puede servir? Solo hay como de arcoiris. Y hay literas. Mira, voy a poner una litera. O cuando Lina se venga a quedar a mi casa, ya tiene donde dormir. Tenemos la litera y ya la tenemos puesta. La vamos a poner aquí, como en este rincón. Muy bien, ahora estanterías. Importante, tenemos que poner una parte de juego. Espérate. Venimos acá. Díganme que este ordenadorcito no es muy bonito. Lo que necesitamos es una mesa para ponerlo. A ver, hay que buscar una mesa. Creo que no tengo mesas, güey. No tengo una mesa. Vale, pues vamos a utilizar una estantería como si fuera una mesa. Nos venimos aquí a la habitación. O a lo mejor aquí hay alguna mesa. No, no me vale. Vale, ok. Vamos a poner... A lo mejor me deja usar esta estantería. Si ponemos la estantería como así, tamaño escritorio, le podemos poner encima el ordenador rosa. No, no se pone. ¡Sí se pone, güey! Perfecto. Miren qué bonito. Este me gusta. Se parece a mi escritorio. Le ponemos el mandito por acá. Que es rosita. ¿Y qué más le podemos poner rosita? A ver qué más tenemos en la habitación. Por supuesto, un boli de arco iris que obvio tiene rosa. Hay muchas cosas rosas. Me gusta. Esto nos va a venir súper bien para la piscina. Vale, el recordatorio de que está aquí. ¿Qué más? Ya está. En verdad no hay mucho más. Yo diciendo hay muchas cosas rosas y no había tanto. Ok, en la habitación. ¿Qué más necesitamos? Una mesita de noche. No hay ninguna rosa. A ver qué más hay. A ver. Esto de las fotos tiene como rosa. Mira, podríamos poner uno aquí y creo que queda muy bonito. También podemos poner... ¡Oh! Una alfombra de corazón rosa. Me encantaría que se pudiera hacer más grande. Necesitamos una silla definitivamente. No tenemos silla. Para podernos sentar a jugar en el ordenador. Vale. No hay armario rosa como tal. Hay una taquilla, pero nos va a tener que valer. No sé si me gusta como queda. Prefiero... Creo que prefiero no tener armario. O tal vez esta. Esta sí podría quedar bien. Vamos a mover esto para acá. Y vamos a poner esta estantería acá. ¡No, güey! No cabe. A ver. Y si ponemos la cama aquí y la estantería la ponemos detrás. Vale. Así queda ya algo mejor. Ok. La estantería detrás y la cama delante. No. Vamos a quitarla. Ha quedado un poquito raro. Ok. Pues esto acá, esto acá y esto acá. Como lo teníamos en un principio. Pero seguimos necesitando una maldita silla. Quizás esto aquí quede bien. Y ahí se va a quedar. Seguimos necesitando una silla. ¿Dónde se va a sentarla? Me puedo entrar en un puff para ver el ordenador. Me puedo entrar en un puff. Voy a poner el puff. Voy a poner el puff de donut acá. ¿Cómo estamos en el ordenador? En un puff de donuts. Me encantaría en verdad tener un puff de donuts en el ordenador. A ver. También hay que ponerle un poco de iluminación. Ay, miren. Para grabar. Que nosotros sí que grabamos en la vida real. Vale, lo vamos a poner acá. Porque verdaderamente es muy importante. ¿Y qué luz podemos poner? La del corazón. Uy, la de la arcoiris está bien bonita en verdad. Es muy grande para esta zona. Creo que vamos a poner aquí la del corazón. Aquí ponemos esto. A ver. Acá la luz. Acá esto. Ahí está. Oigan, nuestra habitación ha quedado súper bonita. Miren, me encanta. Ok, ¿qué nos falta? La cocina. Vamos a ello. Espero tener bastantes cosas rosas de cocina. Por favor. Vale, de momento tenemos una pila rosa. No está mal. Necesitamos más mesitas. Bien, tenemos cosas. Tenemos decoración de cocina. Eso es bueno. Tenemos decoración de cocina rosa. Ok. Esto lo vamos a poner acá. Y esto lo vamos a poner acá. Y yo pondría otra de estas acá si me caben. No cabe bien, güey. A ver. Ahí. Y ahora esta adelante. Ahí va quedando. Vale. Ah, necesitamos como una mesita para comer. La voy a poner aquí. Ay, sí que tenía sillas. Sí que tenía sillas. Repito. Perdónenme. Soy nueva. Ok. Vamos a poner esto acá una. Y vamos a poner acá la otra. Y... Pero no. Me encantó mi puff. Así que el puff se va a quedar. Ok. ¿Qué más podemos poner? Comida rosa. Esto va a ser más difícil. Ahora tenemos un pollo, pero queda un poco raro. Mira. Vamos a poner como cerealitos. Vamos a poner esto que tiene rosa. Y ahora vemos qué más ponemos. Vamos a ver qué hay de utensilios. ¡Una máquina de chicles! ¡Sí! Obvio que la quiero. Una tacita. Mira, la tacita la podemos poner acá. Y ya no hay más cosas rosa de cocina. Ok. Frigorífico. No va a haber ningún frigorífico rosa. No way. Pues en mi casa no hay frigorífico porque compramos las cosas. Y nos las comemos. Entonces no necesitamos frigorífico. Esa es la respuesta final. Tampoco tenemos horno. Así que no tendríamos como cocinar. Así que sí. En esta casa definitivamente compramos las cosas. Y cuando no las compramos, no las comemos. Y ya está. Vale. Esto aquí con la tacita. Y en la pared como que me falta algo. Así que vamos a venir acá. No sé por qué, pero me encanta este cuadro. Y lo voy a poner ahí. ¡Uy! No. ¿Saben qué sí que podríamos poner? Podríamos poner las luces de neón. Que me gustaron muchísimo el arco iris. Miren. ¡Queda bonito! Y así ha quedado nuestra cocina. Vayan diciéndome en los comentarios que les encanta. Porque los voy a estar leyendo. Lo voy a estar leyendo para saber cuál les gusta más. Si la linda o mía. O la mía. Me sigue quedando un poco vacío el salón. Quizás podríamos poner acá una alfombrita. No sé si la de arco iris queda mejor. O la de corazón. Pero la vez que la de corazón ya la hemos puesto. Pero necesitamos una rosa porque esta casa es rosa. Así que la de corazón. Ok. Seguimos. Sí. Paramos. No. Aquí estaría bien cute. ¿Saben qué? Este es un muy buen sitio para grabar. Oh. Podemos poner una bola de disco de fiesta. Aquí. Sí la vamos a poner. ¿Qué más? Eh, eh. Oh. No había visto esta parte. Espera. Esto obvio lo tenemos que poner en la habitación. Volvemos para acá. ¿Y dónde lo podríamos poner? O tal vez en el salón. Miren. Ponemos esta acá. Y esta acá. Pero creo que esto debería ir encima de alguna mesita. Esta mesita creo que es un poco grande. Además no es rosa. Sí. Podemos poner estanterías. A ver. Vamos a poner esto acá y esto acá. Y vamos a colocar unas estanterías pequeñitas, pequeñitas rosas. Aquí. Y la otra acá. Y ahí ponemos una lámpara. Y la otra. Oigan. Va quedando genial. Estoy muy emocionada con mi casa. Ah, miren. Esto acabo de darme cuenta que podemos utilizarlo en la cocina para guardar la comida que no tenemos. O sea, ahí se va a quedar. Creo que queda muy bien. ¿Lo podemos abrir? Sí se puede abrir. Aquí podemos meter comida. Aunque no tenga. Ok. Seguimos. A ver. ¿Qué podemos poner aquí? Aquí yo pondría unos puffs. Para que la gente se pueda sentar. Pero también pueda bailar. Porque me he puesto una bola de discoteca. Entonces yo aquí pondría lo que vienen siendo unos puffs. Por ejemplo, un puff aquí. Aquí me doy cuenta que mi casa está llena de puffs de donuts. Es que son increíbles. Ok. Vale. Esto no es rosa. Esto se va. Pero la sombrilla la vamos a dejar porque no queremos que la gente se queme. Aunque no sea rosa, ¿saben qué? Voy a poner esto. Porque ahora le podemos poner más decoración rosa. Tienes que tener algún sitio donde acostarte en la cocina. Me acabo de dar cuenta que no tenemos baño en esta casa. Bueno, pues no tenemos ni frigorífico ni baño. Son cosas que pasan en esta vida. Ok. Llega la hora de tirar cosas a nuestra piscina. Como por ejemplo este flamenco que es rosa. Esto que no es rosa pero tiene rosa. Y ya está. No tenemos nada más rosa. ¡Qué mal! ¿Qué más podemos poner en la piscina? Una cámara de fotos, por supuesto. Porque la gente se tiene que hacer fotos mientras se divierte. A ver, en el arbolito este que podemos encontrar. Si encontramos algo rosa. ¡Ay, qué cute! Sí, vale. Pues esto a la caca. Y esto acá. ¡Me encanta! Y aquí la cámara. ¡Uy! También podríamos poner bebidas. Ahora vamos a seguir viendo. Ok. Necesitamos cosas rosas. ¡Wei! No hay cosas rosas. Ok. Vamos a la parte de la cocina. Y vamos a poner alguna bebida que sea rosa. No hay. No hay, wei. Esto podría considerarse rosa. Así que lo vamos a poner acá. Me está faltando decoración. Así que vamos a poner unas plantitas. A ver, la palmerita esta creo que queda muy bien. Y podríamos ponerla acá. No sé dónde la estoy poniendo. ¡Ay, no! Ya hay una palmera, wey. ¿Cómo me deshago de ella? Ah, vale. No la puedo mover. Vale. Esta palmera la podemos poner acá. Y queda bien bonita. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta plantota es enorme. Además es morada. No es del todo rosa. Así que no. ¿Qué más podríamos poner acá? Un momento. ¿Puedo pintar esto de aquí detrás? Vamos a ver. ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Qué bonito! ¡Wow! Está quedando bien hermoso. ¿Y esto de arriba? No, esto de arriba no. No, no quiero ponerlo. Esto de arriba creo que no lo puedo pintar. En plan, si quisiera. No, no puedo. Solo se puede pintar la pared. ¡Ay, pero sí que puedo pintar el suelo! ¡No, no querías! ¿Qué es eso? No quería pintar el suelo así. Creo que esto es demasiada explosión de rosa. Yo volvería con el suelo que teníamos que... Si mal no recuerda era este. Ay, ahora no sé qué suelo teníamos. Bueno, pues le vamos a dejar este. Y, bis, bonitos. Esta es la casita. ¿Qué les parece? Mi parte favorita definitivamente es la habitación. La habitación quedó bien bonita. Y la cocina, aunque no tengamos frigorífico. Bueno, son cosas que pasan. Y el salón, oigan, quedó todo bien cute. Espero que les haya gustado. Y quiero ver. Quiero que voten. ¿Qué casa les gustó más? ¿La de Lina o la mía? Como les dije, en el salón cambia todo. Así que vamos a buscar primero un sillón. Voy a buscar un sillón gris. Sí, gris. Así como lo están escuchando. Así que vamos a ponerlo... No sé dónde está el sillón gris que quiero. Acá abajo del todo, ¿verdad? Sí. De hecho, sí. Era el último. El que quiero es este. El último de todos. Y para complementar, vamos a poner esto por acá también. Al lado justo de la ventana. También quiero poner una mesita. Así que vamos a buscar la mesa que quiero. Creo que está acá. En estas mesitas. Pero no estoy segura. A ver, vamos a ver si está por acá. O dónde está. No, acá no está. ¿Están las mesas mesas? O sea, está acá. Es que es como que las mesas necesitan una clasificación acá. ¿Cuáles son las mesas altas? ¿Y cuáles son las mesas bajas? Sepárenmelas, por favor. Que me hace lío. Acá. Voy a poner esta. Me parece que está tierna. Así que la vamos a poner. Y ahora necesitamos poner... Esto vamos a hacerlo por partes, ¿ok? Porque es muy grande. Así que vamos primero a esta parte. Y acá lo que voy a hacer es ponerle un poco de iluminación. En primer lugar, quiero una lámpara. Que creo que voy a hacer... Es que quería poner esta, pero... Pero no sé si me convence. Una lámpara quiero que pueda poner en la mesa. O alguna vela incluso puede ser. Que quede linda. Esta puede ser. Vamos a dejar esta por acá. Me gusta y me representa. Así que vamos a dejar esa. Ahora voy a seguir bajando porque lo que quiero buscar es otra luz. Una luz de neón. Así que tengo que buscarla por acá. Esta luz la voy a poner acá. Y arriba voy a poner de estos. Vamos a poner este por acá. Paren, hay otro gatito. Miren este gatito. Me gustan los dos, pero voy a dejar el otro. Ahí estamos. Ahí vamos a poner este por acá. Y vamos a poner este otro por acá. Listo. Perfecto. Creo que con eso más o menos esta sección la tenemos terminada. No sé si están bien puestas estas luces. Sí, creo que están bastante bien puestas. Así que las vamos a dejar por ahí. No, me parece que lo que están es medio alta. Voy a bajarlo un poco. Ahí está. Y esto también voy a bajarlo un poco. Ahí estamos. Ahora creo que sí. Ahora sí podría decir que está. Ahora tenemos que ir a la sección de al lado. ¿Y qué vamos a poner acá? Una televisión. Así que ponemos. ¿Dónde está la tele que yo quiero? Esa es la primera pregunta. Esto por acá. Vamos a ponerla en el medio. Y vamos a poner puf para poder ver la tele. Este creo que lo voy a acercar un poco más al sillón. Porque me parece que me quedó como un poco... Uy, no. Se me movió todo. Se me movió todo. Vamos a poner el sillón lo más acá posible. Y esto ahí. Perfecto. Y a esto le vamos a poner un par de puf también. Como para poder sentarnos y descansar viendo la tele. Así que ¿dónde están los puf? Vamos a poner los puf blancos. Uno por acá. Otro por acá. Y en la pared lo que quiero poner acá arriba son lucecitas. Lucecitas no. Estrellitas. Así que para eso tenemos que venir acá al cuadro. Bajar un poquito. ¿Y dónde están las estrellitas? Acá. Vamos a poner las estrellitas. Las voy a poner en un patrón totalmente random. Pero vamos a poner por acá. Voy a poner esta por acá. Y voy a poner otra de estas grandes por ahí. Bueno, algo así. Supongan que está. Sí, creo que sí. Y ahora tenemos que ir a la última parte de esta habitación. Ahora, ¿qué quiero hacer en este rincón? Lo que quiero hacer es poner una computadora. Así que lo primero que necesito es una mesa. Vamos a poner una mesa, una silla y la computadora. Y la mesa que quiero es esta. Necesito una mesa blanca para contrarrestar todo el violeta. Porque si encima pongo una mesa violeta y una silla violeta no se ven los muebles. Así que la silla, justamente. Hay silla violeta. Pero me parece como demasiado violeta. Así que lo que voy a hacer es optar por ir a la silla que pongo cuando la violeta no combina. Que es esta. Así que vamos a dejar este. Y vamos a buscar ahora la computadora. En la parte de computadoras voy a poner esta. Porque, paren. Porque hay una blanca que me encanta. Pero no la puedo poner. Miren esta. Miren esta. Está buenísima. Pero miren esto. Se cae. ¿Qué mesa hay que poner para que aguante esto? Me lo pueden decir porque yo no lo sé. De verdad no encuentro una mesa que la soporte. Así que si ustedes saben qué mesa hay que poner, por favor díganmelo. Estoy desesperada por saberlo. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle una luz arriba. Así que vamos a venir para acá y voy a empezar a bajar hasta que encuentre la luz que quiero. Que espero que no esté muy lejos. Es una lámpara que tiene como un plafón grande. A ver si lo encuentro. Ah, que no la encuentro. Acá está. No sé si es esta. Pero bueno, esta me sirve también. Así que vamos a poner esto por acá. Y tenemos esta habitación terminada. Y con esto tenemos el estudio, el living, que tiene dos partes. Y solo nos falta una cosa. Nuestra habitación. Ahora vamos con la última habitación. Que es justamente la habitación de dormir. Así que vamos a empezar con un sillón. Y ustedes deben decir, pero no tendrías que empezar por la cama. Acá empezamos todo al revés. ¿Ok? Así que voy a poner un sillón y no un sillón cualquiera. Un sillón colgante. Como pueden ver, estas dos habitaciones del comienzo, como les dije, tienen como cierta coherencia. Van con los mismos colores. Acá todo cambia. Y ahora vamos a ir a colores tipo rosa. O sea, tenemos la habitación violeta y la habitación que es más rosa. Porque a Dani le gusta el rosa. Y a mí también me encanta el rosa realmente. Lo que pasa es que más me gusta el violeta. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ir por sectores. Voy a buscar iluminación. Porque en esta parte justo donde puse ese sillón, que ahora no se ve porque está tapado por esto, va a ir encima una lámpara. Entonces, ¿qué lámpara? Bueno, no lámpara. Va a ir unas lucecitas. Así que vamos a poner esto por acá. Ahí, más o menos. Y ahora vamos a ir a la otra punta. Y ahora sí vamos a poner la cama. Vamos a ir a camas y voy a buscar una que sea flotante. Para tener más espacio. Porque esta habitación es muy chica. Y necesito más espacio. No te sé el sarcasmo. Es una habitación enorme, pero no importa. Así que vamos a poner esta cama que flota. Esta cama flotante la vamos a poner por acá. Y lo que voy a hacer es ponerle una escalera. La escalera creo que se encuentra por acá. Que vamos a ponerla para poder bajar. Así que... ¿Dónde está la escalera? Está esta escalera, pero esta no es la que estoy buscando. La que estoy buscando es más es esta. Ok, es esta escalera. Entonces vamos a poner esta escalera por acá. Tiene que ir contra la pared, así que tiene que ir ahí. Me encantaría que hubiese una escalera que pueda ir por adelante. Pero bueno, no importa. Esta va bien. Así que ahora lo que vamos a hacer es poner lo que va acá abajo. Porque si pongo una escalera acá, y pongo la cama en altura, es para poner algo abajo. ¿Qué voy a poner ahí? Voy a poner un sillón. Y voy a poner este sillón de gatito. Miren lo que es esto. Miren lo hermoso que es esto. Necesito poner ese sillón. Ahora, vamos a poner el sillón. Muy bien. Necesito una mesita. Vamos a buscar una mesita de estas de té, las chiquititas. Y vamos a ponerla enfrente del sillón de gatito. Así que esta, esta, por ejemplo. Sí. Vamos a ponerla por acá. Y ya que estamos, voy a ponerle una alfombra. Entonces, ¿qué alfombra? Voy a elegir una que me gusta mucho, que tiene los colores que estamos usando ahora, que es esta. De hecho, creo que voy a poner dos de estas. Vamos a ponerla así. Listo. Para que se vea un poco más. Porque si no, creo que queda como muy chica. Así que me parece que ahí va bien. Y ahora voy a buscar una que creo que es... Sí, esta. Porque es violeta. Voy a dejar esta porque es violeta. Así que esta va ahí. Y ahora, como pueden ver, nos quedó un espacio en el medio que no sirve para nada. Vamos a buscar ahora un estante. ¿Cuál estante? Bueno, voy a bajar hasta abajo de todo por acá. Y tenemos este y lo voy a poner lo más bajo que se pueda, que es esto. Y acá, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, básicamente lo que quiero es ponerle un espejo y hacer que este lugar sea un lugar para poder maquillarse, peinarse y todo eso. Así que ahí tenemos el espejo, tenemos el estante y ahora nos falta una sola cosa y es ponerle cosas al estante. Así que, ¿qué le vamos a poner? Bueno, por ejemplo, voy a bajar hasta acá y tenemos acá un cepillo. Esto que es una esponjita para maquillaje. Tenemos esto, tenemos esto. Creo que esto, la verdad, está quedando muy, muy bien. Me gusta mucho cómo queda. Ahí está y no sé si nos entra esto. Me parece que ya no. Bueno, sí, nos entra. Ahí está, nos entró. Y ahora lo que me falta es una luz. Así que voy a ir a la parte de acá y vamos a buscar la luz con forma de estrella, pero no la que acabamos de pasar. Una que cuelga, que tiene forma de estrella. Y una vez que pongamos eso, vamos a ver terminado la casa. Así que voy a bajar un poco más porque creo que está por... ¿Dónde está? No me digan otra vez que me lo pasé. No, no me lo pasé, está acá. Ok, esta luz de estrella la vamos a poner acá, justo en el medio. Y con eso tenemos nuestra casa terminada. Así que acá tenemos nuestra habitación. Si vamos al lado tenemos el salón, más para acá tenemos más salón. Después tenemos el baño y tenemos la cocina. Así que chicos, díganme, ¿cuál de las dos casas les gustó más? ¿Les gustó más la mía o les gustó la de Ela? Déjenlo en los comentarios, ¿qué están esperando? Dejen su like también si quieren más videos de este estilo. Si quieren más casas versus casas en Toca Life World, ¿qué están esperando? Dejen su like ahora y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima, ¡chau!